La ley es clara y firme La ley es clara y firme Si estás pensando en hacer una película Deberías saber que nosotros hace años que estamos intentándolo Lo más probable es que los agentes ya te estén vigilando Y cuando menos lo esperes Van a venir a buscarte Todo imperio cae Gracias por ver el video